Los expertos en materia constitucional y política externa analizan el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. La fecha para que los pueblos de Guatemala y Belice decidan si aceptan o no someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y que resuelva el diferendo territorial está establecida. Será responsabilidad de ambos gobiernos informar a la población por medio de campañas de comunicación sobre los términos de la consulta popular antes del 6 de octubre de 2013. Tres posibles resultados se vislumbran en las urnas. Que tanto Beliceños como guatemaltecos determinen acceder a la resolución jurídica, que la respuesta sea positiva solo en una de las dos poblaciones o que las dos consultas resulten negativas. A criterio del constitucionalista Gabriel Orellana, los dos últimos obligarían a buscar otras soluciones a la disputa territorial. De acuerdo con el derecho internacional americano plasmado en la Carta de la Organización de Estados Americanos, este tipo de conflictos no puede permanecer irresuelto indefinidamente, sino que debe ser resuelto, no solo por medios pacíficos, sino con cierta razonable prontitud. El jurista indica que si los guatemaltecos se opusieran a la resolución jurídica, podría darse por concluido el diferendo. Prácticamente el pueblo de Guatemala decide desistir de su reclamación. En tal virtud, ahí terminaría, pienso yo, o es lo más seguro que Belice argumentaría, que ahí terminó esta controversia. El ex canciller y ex vicepresidente Eduardo Stein asegura que en la actualidad, más allá de discutir el reclamo, la consulta busca voltear una vergonzosa página de la historia, dignificar y beneficiar a ambas poblaciones. Digamos, dejar atrás completamente para permitirnos mejores opciones de desarrollo conjunto con el hermano pueblo de Belice. Afirma que para propósito de integración cultural, económica y territorial, los esfuerzos deben encaminarse a la inversión mutua, y así alcanzar un desarrollo que hasta la fecha ha sido lento, producto de la disputa. Señala que de resultar positiva la consulta, la decisión final sería de la Corte Internacional de Justicia. Si ambos pueblos, el de Belice y el de Guatemala, contestan afirmativamente, quiere decir también que tendrían que aceptar cualquiera sea el fallo que la Corte Internacional de Justicia emita. Eso tiene que estar muy claro para cada ciudadana y cada ciudadano el día que se realice la consulta simultánea en ambos países. Orellana destaca la necesidad de resolver el problema de una vez por todas, principalmente por los beneficios económicos que representaría para ambos estados. A Belice de alguna forma le conviene. Por otro lado, a Belice le conviene tener un acceso al Océano Pacífico, cosa que la geografía al día de hoy no se lo ha permitido. Y aparte de eso, Guatemala necesita también una salida al Mar Caribe en condiciones de mayor holgura, que es lo que actualmente carece. Según Stein, el beneficio de una integración no solo con Belice, sino con el resto de Centroamérica, sería para toda la región, principalmente en aspectos como turismo y comercio. Las facilidades portuarias podrían ser mancomunadas, aeroportuarias también, y por supuesto, todo lo que implica una agricultura responsable de exportación internacional. Los expertos comparan la posible unificación del territorio con lo sucedido en Alemania a la caída del Muro de Berlín y la cooperación económica entre Ecuador y Perú. Será la población quien decida el futuro de este conflicto, heredado desde la época colonial. En Cámara Santos Huit, reporta para el noticiero de los guatemaltecos, Ángela Alonso.